Los habitantes de la Delegación de los Divorciados, municipio de Bacalar, lamentan el incumplimiento de las promesas de los políticos, ya que una vez que llegan al poder, ya no vuelven a saber de ellos. José Alfredo Contreras y Mara Lezama los tienen en el olvido. José Alfredo Contreras Te abraza, te besa, lo sinvergüenzas de veras. Oiga, y la gobernadora Amara Lezama ha venido por acá? Otra sinvergüenza que nadie, que no ha llegado nadie a la visitar. Pero sí, esos redes, hay que ir por aquí, que por ahí se pone. No, esas cosas no se hacen. aquí mira, hasta las calles está todo feo si, de perdón que llegue, que venga a echar mentiras que vosotros lo han hecho pero nunca da la cara eso si, para su voto, oye que vote por aquí ahí está votado por ella, mira sin vergüenza que no llega ni a visitarnos es eso así son esos carajos obras acá del gobierno federal estatal, nada nada, nada ni les ha visitado en este año hasta ahorita no no ha llegado Mara acá con nosotros nada la comunidad padece de infraestructura vial limitado acceso al agua potable y diversas colonias no cuentan con red eléctrica su delegado Jesús Cocón Castillo relata que ni migajas le llegan a la comunidad pese a la serie de solicitudes que realiza por el bien de su pueblo no sé qué es lo que está pasando pero es como yo digo yo no soy de esas personas así que exigen, exigen no, yo soy conformista con lo poco que me llegan a dar pero ni ese poco te llega hasta ahorita nada ni un poco de la migaja que me toca por eso pues no sé qué está pasando yo tengo varias solicitudes donde yo tengo metido pero hasta ahorita no tengo respuesta esta comunidad pertenece al municipio de Bacalar de Bacalar sí Chepe Chepe Contreras Chepe Contreras Méndez sí ¿Has tenido contacto, pláticas con él? pues sí he platicado he platicado con él y hemos platicado sobre los apoyos y pues hasta ahorita no sé si no hay este en dónde que venga el recurso para que genere al pueblo la verdad no sé no sabré decirte pero yo meto mi solicitud de piso firme de un baño de un cuarto seguro pues hasta ahorita no tengo no tengo no te ha llegado nada en este tiempo nada ningún tipo de apoyo nada hay como 10 o 15 familias que en realidad se quedan adentro del agua sube como 1.20 1.30 de altura el agua y los y los niños y los niños cuando salen de ahí directo al agua y se van a la escuela por eso yo me preocupo de de esas situaciones que tiene mi gente pero pues desgraciadamente pues hasta ahorita no ha no tengo solución y me dice la gente piensa de que yo soy el que no quiere gestionar pero yo meto meto mis solicitudes hasta ahorita la delegación alberga un campo de fútbol sintético una obra símbolo de la corrupción en la que se dice que invirtieron 2 millones 360 mil pesos pero está totalmente inservible en la que nadie se quiere hacer responsable una obra como muchas otras en la que se utiliza materiales de baja calidad y con presupuesto inflado lo que ha denunciado Grupo Contrapunto Quintana Roo cuenta con los parques y canchas deportivas más caras de México el caso más grave que hemos visto aquí en esta comunidad de los divorciados es el campo de fútbol el campo sintético el campo sintético es un elefante olvidado y con una inversión que se dice que se hizo millonaria sí pues es lo que tengo hecho aquí tengo la solicitud donde yo volví a meter mi solicitud de nuevo para que lo revisen que lo revisen para que chequen cómo están las gradas cómo está el campo y hay una parte en la parte izquierda está desnivelado hay un hueco como de de 30 o de 40 centímetros de ancho por medio metro de hondo pues eso no sé si es una piedra o es una raíz que se que se pudrió y se le hizo el hueco pero así en esta parte izquierda ahí se estanca el agua en tiempos de lluvia como ahorita apenas se se bajó el agua es un peligro sí y hasta ahorita por los chamacos ellos quieren entrar a jugar y les digo sabes que hasta ahorita no tengo permiso para autorizarles no no he autorizado a ningún muchacho a un joven que se metan a jugar nada y eso Jesús se lo has expresado al municipio de Bacalar y no te hacen caso en venir a arreglarlo componerlo ya metí mi solicitud con este de de la Contraloría y me dicen tal día va la gente para que lo cheque yo me quedo a esperar y no llega ese documento tiene lo ingresaste el 24 de enero del 2023 sí han pasado febrero marzo abril mayo junio julio agosto ocho meses ocho meses y nadie ha venido a verlo no no y mientras se continúa deteriorando sí así estamos te tienen en olvido pues pues quiere decir que sí para Chetumal TV Cancún Channel y Contrapunto Noticias Sergio Maste o Gracias por ver el video.